todo preparado para que comience más que gamers estoy ya aburrida de la segunda guerra mundial basta de juegos de la segunda guerra mundial por favor aún hay épocas de la historia apasionantes y olvidadas por el mundo de los videojuegos una de ellas es la revolución francesa que hasta ahora sólo ha tenido representación en la saga assassin's creed y eso va a cambiar porque próximamente llega we the revolution en el que encarnaremos a un juez del tribunal revolucionario en pleno reinado del terror dictaremos sentencias conspiraremos y desplegaremos a nuestros agentes por parís con mucho cuidado un solo descuido y los siguientes en la guillotina seremos nosotros la inteligencia artificial y las imágenes generadas por ordenador lo están petando en las redes sociales y es que cada vez son más las influencers creadas digitalmente la cantante lil michela el youtuber blauco 22 era 22 o 22 la supermodelos shudu y la española lolita g son un claro ejemplo de esta nueva ola de celebrities virtuales salen de compras se dan un chapuzón en la piscina cuidan su línea en el gimnasio van a las fiestas más populares y hasta se hackean las cuentas los unos a los otros por el momento su existencia está limitada por las pantallas pero quizá no falte tanto para verlas en la front row de los mejores desfiles de moda hay verdaderos especialistas en conseguir likes en instagram en el top 10 de 2018 encontramos con cerca de 12 millones de likes fotos de cristiano ronaldo y justin bieber o la única imagen que queda en la cuenta del rapero xxx temptation aunque ninguno de ellos se acercaba a los 18 millones de me gusta que se pueden encontrar en las fotos de kylie jenner ella era la reina absoluta de instagram hasta que llegó un huevo esta cuenta con una única foto tiene casi 40 millones de likes suena troleo no kylie jenner se ha tomado bien esta derrota y ha subido un vídeo en el que se venga del huevo convirtiéndolo en un huevo frito en el asfalto con esta divertida venganza te dejamos pero recuerda todos los días tienes una cita con la actualidad más divertida en más que gamers más que gamers más que gamers